El guisa la soltó, eso no cabrón, la bebida un poco Se acuerda, voy a ponerle maldito, me lo sé Lo dejó, me prendió la mantequilla y me mató a su dedo Todavía sigo en el juego, todo el mundo sabe como prego Veinte años seguimos invicto, en esto yo soy Diego En la copa del 86 reventando la ley No hay defensa que pueda conmigo, baby aquí no hay break Yo lo sabe, que cuando me pongo pa' alto aquí no cabe Y si monta el precio en los bajos me van a ver Es muy fácil montar un número uno, como yo ninguno La otra la dejé por piqui, en una caravana y dice mira ya va Niki La baby en Miami, toda le puse su wiki O aquí como Mickey, tengo una cubana y hasta yo le digo kiki Ya me dice you love me, pero cuando está horny Pide que se mude y con el mío se lo adorne Y una colombiana le saque la visa Y se vino con una mina pa' mi socio visa El guisa la soltó, eso no cabrón, la bebida un poco Y se enamoró, me llamaron para mal y esta vaina se jodió Tú me la mata, el que la mata es suyo N.I.C. Hey God, Niki Jam, I'm the king of the flow, I'm killing it slowly Oh you motherfuckers and nobody, I started this game Oh you fuck you fake, if you hold me, only leave your face God like Tony, Montana Tú quieren dinero, tú quieren la fama Contrarse en un jugada y comprar un par de guanas Pero no piensan en lo que venda mañana Hay que capitalizar pa' tu manzúcar te falte la lana El guisa la soltó, eso no cabrón, la bebida un poco Se enamoró, me llamaron para mal y esta vaina se jodió Tú me la mata, el que la mata es suyo Y se la soltó, eso no cabrón, la bebida un poco Se enamoró, me llamaron para mal y esta vaina se jodió Tú me la mata, el que la mata es suyo Y se la soltó, eso no cabrón, la bebida un poco Y se enamoró, me llamaron para mal y esta vaina se jodió Y se enamoró, me llamaron para mal y esta vaina se jodió